Feliz año nuevo, feliz 2018. Si no habéis visto mis otros vídeos donde os deseaba la feliz navidad, Dios comunicaba que tenía dos libros en Amazon, Libera tu mente, Inspectora Cártel, Un verano de sudor y muerte. Pues espero que los vayáis viendo porque como siempre tengo incidencia con el internet, ¿vale? Hoy voy a presentarles mi nuevo año, me gustaría hacer un vídeo sobre cómo hacer trenzas de hilo, ¿vale? Porque como habéis visto mi pelo está como más, está más liso, pero no me he echado alisador ni nada. Es porque siempre antes de acostarme me hace trenzas de hilo, y a veces las llevo durante una semana, me pongo una peluca y ya está. Entonces, para que os quede así el pelo, lo que voy a hacer es enseñaros a hacer las trenzas de hilo. Yo las hago con una lana cualquiera de estas de hacer punto, punto no, de hacer jerseys. Podéis hacerla de colores o coger lana negra, ¿vale? Entonces lo que hago es lo hago en dos para que esté más gordito y no me haga daño a las manos porque no estoy muy acostumbrada. Entonces lo que yo hago es, ya está peinado porque lo tenía así, ¿vale? Entonces, lo peinas bien el pelo, os echáis vuestros productos que soléis echar. Yo, por ejemplo, me he echado por la noche Castor Oil. Sabéis que lo vendo en mi tienda de Curly Manga en Amazon. Y también, bueno, me eché también lo que es el Cantú, que no lo tengo por aquí, pero también lo vendo en mi tienda Amazon, ¿vale? Vais a Curly Manga y hacéis clic en lo que es el producto y ya directamente a la tienda Amazon, ¿vale? Ahí podéis comprar tranquilamente, pasar vuestra tarjeta de crédito. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues una vez que ya me he puesto el producto, el Castor Oil siempre hay que poner solo en la zona de las entradas, ¿vale? Siempre, para que el pelo crezca sano y esté fuerte. Y el Cantú en el resto del pelo. ¿Sabéis qué hay dos tipos de Cantú? Uno, que es especialmente para el pelo natural afro y el otro que puedes utilizar tanto afro como pelo si lo tienes al listado. Entonces, cogemos nuestro hilo. Voy a hacer dos para que lo veáis. Si intento hacer los vídeos ahora más cortos, para a la hora de subirlos a la página web, pues no, o al YouTube no tengáis que buscarlos o estar mucho rato descargando, ¿veis? Lo que hago es asegurar primero la primera parte. Pues ya la tengo asegurada. ¿La podéis ver? ¿Ves? Y entonces ahora ya es solamente dar vueltas al hilo, ¿vale? Si lo sabéis hacer con hilo normal, lo podéis hacer con cualquier tipo de hilo. Pero yo como no estoy acostumbrada, intento hacerlo con hilo negro normal de este de coser la ropa y me hacía daño, ¿vale? Entonces, mi peluquera que me hizo unas trenzas africanas, que yo creo que ya las habéis visto en los vídeos, pues lo hice con lana. Entonces pensé, guau, es mucho mejor porque no me hace daño y ya está. Ya sabes que todo es acostumbrarte. A lo mejor si las hubiera hecho desde pequeña no pasaría nada, pero yo nunca me había hecho de estas, ¿vale? Este es el truco, ¿veis? Entonces, si lo hacéis por la noche, si sabéis hacerlo muy bien, debería el hilo estar más ajustado, ¿vale? Para que parezca que está envuelto como lo hacían los indios americanos, bueno, los nativos americanos como lo hacían ellos, que lo hacían con las cintas, con trozos de cuerdas de piel que cubrían todo el pelo, ¿vale? Pero yo todavía no sé hacer esto, entonces yo lo hago de mi forma como sé y os enseño como sé, ¿ok? Pues voy a hacer otro para que lo veáis. Ya os he explicado que yo he aplicado siempre a mi pelo castor oil, que sabes que aceite de recino, es jamaicano, es aceite negro de recino jamaicano, ¿vale? Que es uno de los mejores del mercado, por lo menos el que yo he probado, porque es el que mejor me ha ido y es el que vendo a mi tienda. Entonces, lo mismo voy a hacer aquí, ¿vale? Así lo pongo en dos, la lana, y procedo a hacer exactamente lo mismo. Aseguro primero la parte de atrás. No sé, ¿veis cómo lo hace? Si lo podéis ver, ¿cómo ves? Seguro la primera parte de atrás y una vez que la tengo asegurada, ya voy dando vueltas. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, si lo hacéis vosotros podéis apretar la cantidad que podéis soportar, ¿vale? Porque cuando fui a la peluquera, ella no aprieta mucho porque se lo dije, es muy maja, pero para mí me pareció que me hacía muchísimo daño. Entonces, cuando me los hago yo, con mi cuerda o billos muy delicado, yo lo intento hacer menos apretado, ¿vale? Y entonces, esto serían las trenzas africanas o trenzas de hilo que se hacía mi abuela, por ejemplo. Hay muchos modelos. A ver si puedo en el blog hacer, coger unas cuantas fotos y enseñaros los modelos de trenzas africanas, que por ahí hay unas zonas preciosas. Entonces, una vez que tienes así el pelo, si te lo haces por la noche, bien, como te lo he explicado, por la mañana, pues ya solo quitártelo. ¿Vale? Vamos a quitárnoslo. Ya sé que este no vale porque yo ya lo tenía hecho, ¿no? Aparte es muy fácil quitártelo, ¿ves? Es que solo es estirar del hilo y ya está. Y ya el pelo, mirad, qué bonito. Precioso, ¿no? Estoy muy feliz con mi cabello porque he trabajado muy duro para tenerlo así. Y he tenido que aguantar muchas críticas y gente que se reía, ¿sabes? Bueno, ya sabes que cuando alguien quiere algo en la vida, a veces no a todo el mundo le parece que sea lo correcto, pero una tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero mirad, qué bonito. El otro día me dijo una amiga mía, se llama Bea, me dice, jo, Carmen, no todo el mundo puede tenerlo hasta la rueda de pelo natural. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿sabes? Porque esto ha sido un trabajo muy duro y con mucha perseverancia de, ¿sabes? De decir, esto es lo que yo quiero, me importa un bledo lo que la gente piense de mí, ¿sabes? Yo no soy como mucho, como dice mi madre, que soy como mi abuelo, ¿no? Mi abuelo tenía mucha personalidad. Así que puedes ver. Este es mi hermoso natural afro hair de corleymange.com, ¿sabes? Pues este es mi estupendo vídeo sobre las trenzas africanas y cómo te queda el pelo liso sin haber tenido que alisártelo con ningún producto ni nada. Simplemente hacímosle trenzas africanas por la noche. Si puedes llevarlos durante el fin de semana o durante, si, por ejemplo, si es que ha habido fiesta, tres o cuatro días te quedará incluso mucho más liso, ¿vale? De forma que si luego te quieres pasar la plancha un poquito o pasarte luego el secador con un cepillo, o sea, te queda el pelo súper bien. Sin haber tenido que ponerte ningún producto, absolutamente nada. Y como veis, mira, qué movilidad. ¿Eh? I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single... Siempre os hago... Es que me encanta que hacía sabiduría, sí. Porque es como a todas las mujeres solteras, a los dicen los señores, ponerles un anillo, ¿qué pasa? Pedir el anillo. Y eso es todo. Este video dura un poquito más porque es una demostración. Así que, no sé, espero poderlo subirlo. Y feliz año nuevo, Filip. 2018, que va a ser el mejor año de vuestra vida. El mejor año de mi vida porque voy a superar esta etapa tan dura de mi vida que es estar aquí en Guinea Ecuatorial. Ay, que nunca pensé que vendría aquí, ¿sabes? Quizás por eso me cuesta tanto. Pero bueno, dicen que Buda no te da aquello que no puedes aguantar. ¿No? ¿Vale? O a qué, no sé. Ya está. Un besito. Os quiero muchísimo. Visitar mi canal en YouTube, que es donde va a aparecer este video. Curly Mange. T con Curly Mange. Y ahora vamos a pasar al siguiente video, que es reflexiones. Que hace mucho que no hago. ¿Vale? Un besito. Recordar, podéis comprar mi libro en Amazon, Free Your Mind, Libera Tu Mente. Que es un libro sobre coaching, empoderamiento, motivation, motivación. ¿Vale? Y también podéis encontrar mi libro, Carter, Inspectora Carter, que es mi primera incursión en el thriller. Con suspense, misterios, asesinos en serie, Madrid, de fondo. Bueno, porque nuestra ciudad es muy bonita. Así que un besito. Os quiero. Y espero que podáis ver este video cuando antes vea todo lo posible. ¿Vale? Hasta luego. Chao.